Me da igual que queráis que habla de series, yo quiero hablar de rap. Voy a hablar de rap, ¿vale? Voy a hablar de rap, ¿vale? Little Wayne, no sé quién conoce a Little Wayne, pero a mí me encanta Little Wayne. Tiene una canción, por ejemplo, que se llama Amilly, un millón. Amilly on here, Amilly on there, I'm a rap millionaire. Y yo no tengo pasta, voy en el autobús, en el 67, pero voy como ¡guau! Y tengo 5 euros en la cuenta y ni siquiera puedo sacarlos porque el cajero no da billetes de 5 euros. ¡Guau! Llevar tus tweets impresos te da una seguridad alucinante. Nadie se mete contigo para empezar. Me considero el Stanley Kubrick de Twitter. Incluso los latinos, las tribus latinas que hay en Popla Sec dicen, no quiero saber qué pasa. Es como ir cubierto de sangre por la calle. Y eso es lo más parecido que he encontrado a material parecido a series, ¿vale? Y eso es todo lo que os quería contar esta noche. Gracias, gracias por escucharme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!